¡Aplausos! 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 que es tan viejo yo mi sol, que te invito a mi amor. Por tu madre mía te imploro y te invito a mi oro, que no te hace para mí. No te quiero, no te aboro y no sirvo a vivir en una vez en el peor. Y con prisa por dejarte yo me ruido por camino, con mi bolas y mi sueño y mis ansias tenidos. Mi arroba y mi colado se enredaron entre espinos, y los largos y la rosa fueron largos para mí. El final de mi hora de la tu vida solo vía, y me abrigo hasta la hora que prometo la libertad. Por Dios será mi cariño que el suplico lo sería, que en la carne de tu corazón me vuelva a perder. por Dios será. Volví a decirme qué, te quiero, no voy a decirme, lo doy Dios, sin oírte no me muero, me muero, sin oírte no me muero, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!